¡No! Bueno, Lebro James sigue disfrutando estadía en Puerto Rico junto a Bad Bunny y Ozuna. Estuvo Lebro James, considerado por muchos como la máxima estrella del baloncesto a nivel mundial, estuvo este domingo disfrutando su estadía en Puerto Rico junto a Bad Bunny y Ozuna. Siempre es bueno ver a mi hermano Bad Bunny. Aprecia el amor y la hospitalidad en su ciudad natal. Ama siempre. Hasta la próxima vez que enlazamos. Escribió James en Instagram donde compartió cuatro fotos con Bad Bunny en un hotel de la Isla del Encanto. Así que ya lo saben, este domingo estuvo Lebro James disfrutando con Bad Bunny y Ozuna en Puerto Rico. ¡Es Turbo 98! ¡Es la única uno, no hay otra! ¡Quédate!